Ayer os hablaba de una conspiración, de una teoría de la conspiración que está surgiendo en internet y hoy os quiero hablar de algo que no es una teoría de la conspiración pero que yo creo que por desgracia se está mezclando con otros asuntos que seguramente son teorías de la conspiración y en algunos casos lo son Me refiero al tráfico de niños El tráfico de niños es una de las cosas que yo no me explico por qué no abren portada todos los días ¿Puede haber algo más horrible que el tráfico de niños? Es decir, el secuestro de niños y la desaparición de niños que es un mercado que ya está moviendo muchísimos, una cantidad exorbitante de millones de dólares De eso trata la próxima película de Jim Caviezel Actor que interpretó La delgada línea roja, una de mis películas favoritas La pasión de Cristo, la controvertidísima película de Mel Gibson y ahora una película que se presenta fuera de los circuitos habituales ¿Y por qué no interesa una película de este tipo? Bueno, obviamente podríamos pensar Y yo creo que ahí los conspiracionistas pues tienen un punto de apoyo en que a Hollywood no le interesa que se hable del tráfico de niños Y algunos de los conspiracionistas dicen Es que precisamente los refinados ultra mega ricos magnates de Hollywood son los primeros que se benefician del tráfico de niños Vete tú a saber con qué horribles propósitos Jim Caviezel ha hecho una entrevista con Steve Bannon de 45 minutos que la he visto donde habla de la película y donde se le muestra aparece Jim Caviezel aparece cansado, agotado emocionado horriblemente preocupado por lo que él ha visto y por la película que ha grabado una película que aseguran que está basada en hechos reales en base a un agente una especie de agente de aduanas de servicios de inmigración que fue testigo de primera mano de estas redes de tráfico Insisto no es una teoría de la conspiración que desaparezcan cantidades enormes de niños cada año no es una teoría de la conspiración cuando empezaron a llegar oleadas de inmigrantes de la guerra y algunos empezaron a entrar por tierra en Europa muchas organizaciones denunciaron que estaban desapareciendo niños y niñas ¿tú has visto muchos reportajes? muchas noticias hablando de la desaparición de niños no, ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué no existe una alarma social? bueno, una posible respuesta es que los niños que están desapareciendo son pobres aquí en España desapareció el niño Jeremy Vargas y obviamente fue merecidamente merecidamente fue noticia con cobertura constante en los medios de comunicación pero que desaparezcan niños de países pobres no es noticia y esto es una vergüenza es una maldita vergüenza que desaparezcan niños del famoso tren corredor de la muerte que va de Centroamérica a Estados Unidos muchos de estos niños migrantes que viajan solos que viajan solos que dicen tú Dios mío de mi vida ¿cómo es posible? y que acaban en manos de mafias y nunca más se sabe de ellos del tema del tráfico de seres humanos y del tema del tráfico de niños sabemos la punta de Elisberg y ahí es donde está Jim Caviezel hablando de este tema ahora alguno dirá bueno con verso ¿y dónde está la teoría de la conspiración? porque ¿dónde está el problema? bueno el problema está número uno en el desinterés de los medios ¿cómo es posible que una película de este tipo se termine estrenando en iglesias y en pases privados? ¿por qué? bueno yo creo que no hace falta ponerse conspiracionista no interesa no interesa ¿por qué Jim Caviezel es un estigma en Hollywood? es una persona acerca de la cual se han dado instrucciones para que nadie lo contrate desde que hizo la pasión de Cristo él dice que su agente ha estado no sé cuántos años sin recibir una sola oferta y que su mismo agente tuvo conversaciones con gente de la industria diciendo que habían recibido órdenes para que no contrataran a Jim Caviezel podemos plantear esta conspiración a varios niveles un nivel es bueno pues hay una élite una élite que es enemiga del cristianismo que es enemiga de los valores cristianos occidentales como quieras pintarlo y que pues sencillamente no quieren películas con ideas que ellos consideran cristianas otra otra digamos teoría probablemente sea así es que simplemente ahora mismo la industria quiere promover otros valores distintos de los valores conservadores y esto no es una teoría de la conspiración esto es un hecho la industria cinematográfica bueno os recomiendo que veáis el programa de Horizonte Iker donde hablaron de cómo se está vendiendo ideología en el cine es un hecho es un hecho que llega al punto en que amigos míos amigos míos que no son que no son personas que comparten mis creencias están hartos de que les vendan la ideología LGTBIQ plus que son gente que no quieren que venga una drag queen o un tipo a dar clases de sexualidad y a sexualizar a sus niños y hablarles de masturbación y hablarles de tipos de parejas y a meterles en la idea que probablemente si tú estás triste si tú sientes que no encajas si tú sientes que la gente te rechaza probablemente es que hayas nacido en un cuerpo equivocado no es una teoría de la conspiración es un hecho lo comenté el otro día una chica de mi iglesia en una clase que di para adolescente me decía mira converso las tres charlas todos los años nos las están dando una chica que va a un colegio público las tres charlas nos las dan todos los años todos los años nos dan charlas y en la última que fue la que se quejó su padre pues les dieron una serie de recomendaciones de películas pornográficas y les pusieron pornografía en clase esto no me lo han contado de segunda mano me lo ha contado la chica que estuvo en clase y que le enseñaron pornografía fue un hecho aislado como que me da a mí que no como que me da a mí que no bueno había otros chicos en la clase que me estaban contando lo mismo quizás no tan extremo como en el punto de que les habían puesto pornografía en clase que hay que la industria cinematográfica ahora mismo quiere vender valores que son digamos van en la otra dirección que los valores cristianos conservadores tradicionales como quiera llamarlo un modelo de familia una serie de creencias es un hecho que los niños están en el punto de mira de este grupo de presión industrial es un hecho hoy escuchaba al buen amigo Mancuentro podcast cuya reflexión bueno es que creo que me comparto en casi la totalidad de lo que dice claro está bien argumentado bien razonado un podcast que que bueno comenta hechos ya no desde una perspectiva segada política porque el señor Mancuentro al igual que un servidor somos defensores de la libertad a diferencia de los nichos políticos donde tú eres del PSOE y todo bien y el que esté en contra del PSOE como salió Pedro Sánchez el otro día pues es que es un conservador ultraderecha derecha mediática etcétera no 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 militamos en partidos políticos podemos sentir más o menos simpatía pero nuestra simpatía no es un cheque en blanco y tampoco es simpatía podemos tener una preferencia que eso puede cambiar en cuestión de segundos hemos visto y esto lo comentaba el señor Tejedor como padres llevan a sus hijos a los desfiles y a las festivales que se muestran en el orgullo gay ahora en Madrid se va a liar una muy grande y yo trabajo en el centro de Madrid por cierto saludos a Juanma que el otro día un seguidor de Vidas en Red que el otro día se acercó a mí muy amablemente me saludó me recordó que lo había visto en la Euskal donde espero estar en breve junto con el amigo Andrés Ramos y el señor Abel comercial geek aunque ya no graba no grabas Abel muy mal pues comentaba el señor Tejedor que muchas familias papás y mamás con niños se llevan a sus hijos a ver el orgullo y luego pues tienen que ver espectáculos de sexualidad explícita de desnudos o ya lo más decadente por el mal gusto aparte de lo feo del asunto pues un señor ya ha entrado en años con su buena barriga en calzoncillo se puso a perrear y hacer un baile muy desagradable delante de niños que no sabían dónde mirar que uno se pregunta y y esos padres porque porque esos padres llevan al niño pero es que no es un caso aislado hace unos años me lo contaba mi esposa pero es que se lo comentan sus compañeras de trabajo cada año compañeras de trabajo de mi esposa ay no pues este fin de semana vamos a ir con la familia al orgullo y yo entiendo la mentalidad de esta gente es decir es una mentalidad de familias que quieren libertad y que quieren el respeto para todas las personas y que están en contra de que se discrimine a los colectivos LGTBI plus etc obviamente y quién no comparte eso quién no comparte el respeto y la dignidad para todos los seres humanos piensen lo que piensen pero qué ocurre que te vas a ir al orgullo y vas a escuchar y vas a ver cosas que no permitirías que tu hijo viera en televisión o que le pasaran unos amigos por el móvil yo que trabajo en el centro he pasado por delante del orgullo y he escuchado cosas que no me atrevo a repetir aquí por el nivel de obscenidad el nivel de o sea ya no estoy hablando de de tener una conversación sexual explícita no de mal gusto de decir hay que ser mal educado hortera hay que ser procaf hay que ser pero sobre todo profundamente mal educado y sin ningún sentido del amor propio ni de la vergüenza para decir esas barbaridades y regodearte de ellas y no me estoy poniendo en plan puritano me estoy poniendo que tú no hablarías así yo que sé con tus compañeros de trabajo a no ser que fueras un mal educado supremo claro el problema de de esta ideología no es que se plantee como bueno amigos ya está bien de ahorcar a los homosexuales en las grúas o tirarlos desde las azoteas como hacen algunas repúblicas islámicas vamos a respetar y considerar a estas personas no las vamos a discriminar por su trabajo no vamos a pegarle una paliza en el metro como le pegaron el otro día a un señor cosa que es despreciable el problema es que se ha mezclado el rollito político con otras cosas todavía me acuerdo a los de Ciudadanos aparecer el día del orgullo gay y tirarle globos con orina le decían a los de Ciudadanos fascistas cuidado a los de Ciudadanos esto obviamente es una cosa donde se mezcla la política y se mezcla una ideología donde hay muchos homosexuales que seguramente no quieran ni aparecer por ahí ahí está el amigo Infoblogger el amigo Infoblogger Tejedor yo también lo sigo el otro día lo decía Tejedor que él sigue a Infoblogger Infoblogger es un tío que es un liberal liberal conservador afín a Vox y homosexual abiertamente homosexual a este tío si aparece en el orgullo lo matan lo matan lo apalizan lo insultan le tiran globos de orina lo afean lo abuchean ¿por qué? porque tiene la desfachatez de ser un homosexual que no es de izquierdas o por lo menos de esta izquierda de esta aberración de izquierda que tenemos que ni es izquierda ni es nada a ver que estamos sí, es verdad esto no es teoría de la conspiración amigos recordad aquel podcast donde os hablé de los tres niveles de las teorías de la conspiración este es el primer nivel una teoría de conspiración que algunos llaman teoría de conspiración pero no es una teoría de la conspiración es un hecho es un hecho hay una directiva en la industria en la economía que dice que hay que vender esta ideología y por supuesto si tú eres una persona que no milita con esta ideología vas a ser señalado el otro día salía un vídeo de La Veneno La Veneno es aquí en España muy conocida ahora salió una serie bueno salió una serie de televisión que me recomendaron por cierto que viera es una transexual que murió un hombre nacido hombre que se disfrazaba de mujer pero que en una entrevista decía yo soy un hombre homosexual no dijo la palabra homosexual porque La Veneno era muy mala yo soy un hombre homosexual yo no puedo parir mi madre es una mujer yo no soy una mujer yo no tengo matriz yo mirad puedo estar más o menos de acuerdo con el estilo de vida de La Veneno pero respeto a la persona pero sobre todo respeto un discurso coherente hoy en día que alguien dijera eso es violencia o sea le ponen una etiqueta absurda totalmente irracional eso es violencia estás haciendo violencia estás haciendo violencia entre pegarle un puñetazo en el metro y decir tú no eres una mujer porque como decía tejedor tú tienes próstata eres un hombre el otro día salió una aberración un tipo transexual diciendo que no solo las mujeres pueden abortar también los trans pueden abortar se ha quedado tan pancho pero bueno ¿a qué viene esto? claro obviamente en redes sociales siempre sale lo más disparatado pero es que por desgracia no paran de salir personajes disparatados como el otro un tipo un hombre transexual haciendo como que le dolía la regla y que estaba teniendo una regla dolorosa pero 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 ¿qué clase de de locura es esa? ¿por qué si tenemos a una chica que está muriendo de inanición y dice que está gordísima la llevamos al psiquiatra porque está fuera de sí y lo otro no lo consideramos al mismo nivel ¿por qué se está recetando y animando a la gente a que se autodiagnostique y a que empiecen un procedimiento de mal llamado cambio de sexo es decir mutilación y hormonación y química como la solución a tus problemas? hay un tipo que lo veo mucho en tiktok no sé quién es tendría que buscarlo pero seguro que lo habéis visto un tipo con barba y es una especie de pensador crítico con toda esta ideología ¿no? y es de este tipo es el tipo de persona que al estilo de del señor Ben Shapiro Ben Shapiro saludos Ander por cierto el otro que os comentaba se llama Matt Walsh Matt Walsh que es bastante conocido se está dando a conocer bastante en redes sociales pues se enfrenta a un auditorio donde le está hablando de sus ideas siendo muy crítico con con toda esta ideología y y entonces le pregunta aparece un tipo transsexual un tipo transsexual que se parece al nadador este gigantesco que está rompiendo récords femeninos y que está siendo muy criticado por sus compañeras de natación pues le pregunta a Matt Walsh ¿cómo cómo te diste cuenta que eras una mujer? ¿cómo supiste que tú eres una mujer? el tipo se queda el transexual se queda un poco así medio en shock se rehace y dice bueno bueno me di cuenta que no encajaba que yo no encajaba que había rechazo y de otros y me sentía que no encajaba en este mundo a lo que el Matt Walsh se le dice bueno como el 80 o el 90% de los hombres que muchas veces sentimos que no encajamos ya pero bueno me di cuenta que era mujer hablando con otros hombres trans claro el Matt Walsh se queda estupefacto y dice o sea te diste cuenta de que eras mujer hablando con hombres trans y por qué no hablaste con mujeres o sea por qué no te informaste hablando con mujeres le preguntaste a mujeres oye ¿qué es ser mujer? ¿cómo sentís las mujeres? no hablé con hombres trans y me identifiqué con ellos pero no hablaste con mujeres claro el otro el otro se ve es que claro a esta gente a estos militantes no hay por dónde cogerlos no hay por dónde cogerlos así que sí sí amigos nos enfrentamos a a un tipo de propaganda que ríete tú de la propaganda del tercer reich de las leyes de Nuremberg las leyes racistas de Nuremberg y los problemas de matemáticas defendiendo la eugenesia y a dónde voy con esto porque yo empecé hablando de la película de Jim Caviezel pues que dentro de esta dictadura de esta dictadura moral de valores de esta dictadura progresista pero tremendamente intolerante tremendamente agresiva parece ser que no se puede decir que tenemos a nivel mundial un problema con el tráfico de niños no se puede decir no se puede hablar hay otros problemas mucho mayores y claro cuanto más pienso en el tema pues más preocupante me parece en la entrevista de Jim Caviezel se le veía destrozado claro por un lado se junta un asunto muy serio y muy demostrado con gente que para mí están bastante desacreditados como Steve Bannon Steve Bannon asesor de Donald Trump que era el editor de la página web Breitbart que soltaban cada disparate y que me parece que simplemente pues en Estados Unidos hay un hay un sector ultra conservador religioso que son enormemente crédulos para para muchas cosas que quizás sean más receptivos hacia estas a estas noticias que están silenciadas por la dictadura mediática pero que también se tragan otras cosas que que no están demostradas con el tema del adrenocromo y ahora me preguntaréis vosotros ¿y qué es el adrenocromo? y esto lo digo porque al mismo Jim Caviezel me ha parecido sí, sí lo he oído hablar de la teoría esta que se ha hecho famosa en España porque la gata de Rodinger pues estuvo quitándole o desmontando la teoría del adrenocromo la teoría del adrenocromo es una teoría de la conspiración que sostienen muchísimos conspiracionistas como Rafael Palacios como el propio Lobo Estepario y otros personajes muy importantes de la teoría de la conspiración a nivel mundial que consiste en lo siguiente las élites los ultrapoderosos los magnates ricos que secuestran niños antes de matar al niño lo inducen a un estado de terror en el que el niño teme por su vida es decir normalmente sacrificios rituales exponen al niño a un escenario de terror donde sacrifican a otros niños delante de él y cuando el niño va a ser sacrificado su cuerpo está a tal nivel de estrés que la sangre de ese niño está llena de adrenalina y de no sé qué compuestos metabólicos y esa sangre la consumen los ricos porque les resulta una droga tremendamente excitante esta es la teoría del adrenocromo yo no he investigado mucho del tema pero he escuchado a gente hablar de que no tiene ninguna validez es más si me apuráis me parece a mí que defender la teoría del adrenocromo con tan pocas evidencias me parece casi disidencia controlada porque si desmientes el adrenocromo pues puede decir ves y lo de la desaparición de niños no es tan importante y no es así están desapareciendo cantidades ingentes de niños cada año por los que nadie pregunta que son niños pobres que muchos van para el tema sexual principalmente abuso sexual y otros van para el tema de tráfico de órganos es decir son bancos humanos de órganos si no dime tú a mí para qué roban a niños para darlos a adopción a parejas bondadosas pues no entonces bueno que que en Estados Unidos los que más se estén interesando por la película de Jim Caviezel es este sector ultraconservador ultraconspiracionista pues sospecho que no le hace un favor a la causa de Jim Caviezel que está alertando de estas cosas y por desgracia mucho me temo que Jim Caviezel milita con muchos de estos grupos donde encuentra apoyo y donde encuentra una plataforma donde el poder hablar del tráfico de niños en cualquier caso voy a hacer todo lo posible por ver esa película y en cualquier caso pues sí amigos estamos inmersos en una horrible guerra ideológica y yo quiero pensar y lo digo por gente como Bill Blur o como Dave Chappelle humoristas que están ya riéndose de la dictadura ideológica que se están riendo que están haciendo unos chistes buenísimos y que llenan auditorios y que Netflix Netflix que es el principal abanderado de la ideología LGTBI y Club Plus donde hubo empleados de Netflix que pidieron que echaran que banearan que cancelaran a Dave Chappelle pues al final ahí están los monólogos de Dave Chappelle en Netflix ¿por qué? pues porque a la gente le hace gracia y porque igual que la gente pues yo que sé cuando no se podían hacer chistes de la dictadura de Franco pues circularían por ahí chistes y casettes y historias y la gente estaba dispuesta a hacer chistes de Franco porque claro o hacer chistes de curas porque en esa época de la posguerra pues no se podían hacer chistes ni del dictador ni de la iglesia católica pues mucha gente encontraría una fuente de diversión y aún más alimentada por el hecho de que estaba prohibida y claro en esta cultura que se supone que no es religiosa resulta que es mucho más restrictiva que las dictaduras islámicas y mucho más represiva a nivel ideológico que otros sistemas totalitarios así que bueno teorías de la conspiración pues amigos algunos no son teorías de la conspiración de la conspiración de la conspiración de la conspiración Gracias.